Gracias Padre Santo porque hoy nos permitiste levantarnos de esta cama, porque nos permitiste respirar, porque tenemos nuestras piernas y podemos caminar, porque nos valemos por nosotros, porque la creatividad está todo lo que da, porque estamos haciendo lo que nos gusta, porque estamos con personas que no sabíamos que íbamos a estar hoy, literal, y yo hoy quiero darles las gracias a ustedes porque dijeron que sí, por aceptar este reto. Navidad, Marjorie Mati, performa Marjorie 1. Y nuevamente nuestra... Canción de Navidad. Con Matías y... Y mamá. La Navidad es de las épocas más bonitas y favoritas, en toda mi vida tengo recuerdos gratos de mi Venezuela. Sabes mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué. Hace creo que dos años hicimos una canción, el Burrito Sabanero, que además se escucha muchísimo en mi país, y este año dije, ¿por qué no hacer una canción de Navidad? Que además todo el mundo conoce y que podamos bailar y que represente alegría. Santa Claus llegó a la ciudad. Uno de los mensajes importantes que queremos llevarle al mundo es que no importa cómo seamos, todos somos diferentes y eso es lo mágico, todos somos especiales, todos venimos a este mundo con una misión especial. Y este agradecimiento especial es para todos los que me acompañaron en esta locura porque además literal fue una locura de días. Lo montamos en días. Gracias a todo ese equipo que está detrás de cámara, a mi querido Ángel Ramos, Venezuela, Gustavo, Venezuela, a mi querido Andrés, que ya siempre le cambio el nombre y le digo Daniel, a mi querido Juan Carlos, a mi querido Julián, a mi hermano, a mis sobrinos, a todos los amiguitos de mi hijo, que siempre que llegamos a Estados Unidos lo reciben con los brazos abiertos. Un agradecimiento especial a mi manager, Alejandra Palomera, por ayudarme, a Alberto Gómez, mi RP, también por ayudarme, a mi querida Denise Delfino, que no solamente se encargó de todos los vestuarios, sino también de conseguir esta locación maravillosa, a la gente de The Christmas Palace, una de mis tiendas favoritas en Estados Unidos. Gracias por abrirnos las puertas y permitirnos este maravilloso regalo de Navidad. Los amo infinito. Gracias a Santa, que se portó increíble y me contestó el teléfono del Polo Norte. ¡Bravo, Mati! Y recuerden... ¡No burlarte de los demás! ¡Todos somos... ¡Especiales! ¡Feliz Navidad! ¡Te amo, Mati! ¡Te amo, mi amor! ¡Gracias!